Fancasmania presenta Bienvenidos amigos, la manera más fácil de medir la grandeza de un héroe es considerando a los enemigos a los que se enfrenta, los villanos obligan al héroe a estar a la altura de las circunstancias y en el universo de DC Comics tenemos héroes colosales que han librado infinidad de batallas en contra de los villanos más colosales de este poderoso universo. Y en base a esto nos hicimos la pregunta, ¿cuál es el héroe de DC Comics que tiene a los mejores villanos? En el stand de Fancasmania realizamos una lista de los personajes que consideramos poseen los rosters de villanos más legendarios de la editorial. Y nuestro criterio de selección es el siguiente. Primero que nada contienen las mejores 10 franquicias de DC. Este top estará conformado tanto por héroes en solitario como por equipos. Y por último, analizamos a los mejores villanos de cada franquicia para tomar nuestro veredicto final. Sean bienvenidos a nuestro especial ¿Quién es el superhéroe de DC Comics con los mejores villanos? Sin más preámbulos, ¡comenzamos! Número 10. Chazam. El Capitán Maravilla original tuvo su primera aparición en el Comic Wiz Comics número 2 en febrero de 1940 bajo la editorial Fawcett Comics y desde que fue adquirido por DC Comics, gracias a los poderes de Solomon, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles y Mercurio, se han enfrentado a rivales increíbles tales como Black Adam, Dr. Sivana, Mr. Mine, Sabina, King Cole y Lady Blaze. Cabe destacar que Chazam ha tenido grandes enfrentamientos en contra de Superman y por supuesto Black Adam es su acérrimo rival. El enfrentamiento cinematográfico entre estos dos se aproxima y estamos seguros que será colosal. Número 9. Justice League Dark. El equipo encargado de lidiar con las amenazas sobrenaturales más peligrosas y terroríficas del universo de DC Comics tuvo su primera aparición como tal en el cómic número 1 del mismo nombre en septiembre de 2011 y sus principales enemigos a vencer han sido The Creeper, Anthony Arcane, El Árbol de los Demonios, Hecate, Eclipso, Nick Necro, El Rey del Mar y Doctor Destino. Con una docena de enemigos perturbadores y retorcidos, desde antiguos males hasta seres extradimensionales, el tener a John Constantine, Satan y compañía protegiéndonos de estas terribles pesadillas es toda una garantía y ver a estos héroes en la pantalla grande es un sueño que esperamos se haga toda una realidad. Número 8. Wonder Woman. Creada por el profesor William Marston, Mujer Maravilla tuvo su primera aparición en el cómic All Star Comics número 8 en diciembre de 1941 y desde entonces nuestra princesa guerrera amazona nos ha defendido de villanos tales como Ares, Cheetah, Maxwell Lord, Doctor Poison, Circe y Giganta. Wonder Woman y su trasfondo mitológico le permite contar con una galería de villanos muy eclécticos que van desde simples criminales asesinos hasta deidades malignas, algunos más poderosos que otros, más interesantes, intimidantes e icónicos. La matadioses y su lazo de la verdad están siempre listos para destrozar a quien trate de hacer el mal. Número 7. Linterna Verde. El primer portador del anillo de poder tuvo su primera aparición en el cómic All American Comics número 16 en julio de 1940 y como protector del sector espacial 2814 al cual pertenece nuestro planeta, el cuerpo de guardianes linternas verdes se han enfrentado en poderosas batallas a villanos tales como Siniestro, Parallax, Crona, Atrocitus, Bliss y Black Hand. Estos villanos y entidades cósmicas han representado una gran amenaza para el universo. Mi favorito de este conjunto, sin dudarlo, es Siniestro. Su traición hacia los Green Lantern Corps y su eterna rivalidad con Hal Jordan lo destaca para mí en el panteón de los villanos de DC. Número 6. Aquaman. El rey de la Atlántida tuvo su primera aparición en el cómic More Fun Comics número 73 en el año de 1941, alcanzando la popularidad como fundador de la Liga de la Justicia en la tan aclamada era de plata del noveno arte. Sus villanos más legendarios son Black Manta, Ocean Master, King Shark, The Trench, Siren y Fisherman. El océano es enorme y está lleno de criaturas viles que se empeñan en perturbar el mundo de la superficie, y estos enemigos de Arthur Curry son la mejor prueba de ello. Black Manta es mi villano favorito de esta lista y creo que es el más emblemático del personaje. Número 5. Teen Titans. Este gran equipo justiciero tuvo su primera aparición en el cómic The Brave and the Bold número 54 en julio de 1964, y a lo largo de las décadas el grupo ha ido cambiando de integrantes, pero siempre con el objetivo de que permanezcan el orden y la paz. Sus adversarios más icónicos son Deathstroke, Trigon, Terra, Brother Blood, Dr. Light, Mammoth, Blackfire, Simon, Cheshire y Harvest. Nuestros héroes tienen enemigos que están en contra de todo el equipo, pero como son un equipo tan grande, también tienen sus propios villanos individuales. Estamos de acuerdo que el villano más simbólico de este equipo es Deathstroke, y por supuesto que el rey Demonio Trigon es demoledor. Número 4. Liga de la Justicia. El equipo de superhéroes más poderoso en la historia del género tuvo su primera aparición en el cómic The Brave and the Bold número 28 en marzo de 1960. Obviamente al tener a los superhéroes más populares de la editorial aquí, automáticamente sus enemigos individuales forman parte de esta lista, pero aquí les presentaremos a los villanos más devastadores de este glorioso grupo. Darkseid, Starro, Amazo, Despero, Vandal Savage, Solomon Grundy y Félix Fausto. Esta selección se caracteriza por tener villanos realmente poderosos. Primero que nada, al tener a Darkseid, a quien considero el villano más poderoso del universo de DC Comics como enemigo principal, los destaca de inmediato. Starro está entre mis 10 villanos favoritos de la editorial, y claro que al enfrentarte a esta clase de personajes, que en muchos aspectos son muy superiores a ti, como héroe te impulsa a seguir adelante hasta el final. Número 3. The Flash. El corredor escarlata tuvo su primera aparición en el cómic Flash número 1 en enero de 1940. Inmediatamente se convirtió con su hipervelocidad en uno de los superhéroes referentes del género y la editorial. Los criminales más peligrosos a los que el hombre más rápido de la Tierra ha tenido que enfrentarse son Flash Reverso, Gorilla Groot, Capitán Frío, Capitán Boomerang, Trickster, Heatwave, Killer Frost, Mirror Master, Thinker, Godspeed, Savitar y Cicada. Como podemos ver, este grupo de secuaces está muy bien equilibrado entre villanos clásicos como modernos. Flash Reverso es indiscutiblemente el mejor de todos, pero Capitán Frío podría ser considerado como el más simbólico. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Número 2. Superman. El último hijo de Krypton llegó a la Tierra en el legendario Action Comics número 1 en junio de 1938, convirtiéndose en el símbolo del superhéroe por excelencia de la era moderna. El hombre de acero a lo largo de su historia ha enfrentado a enemigos colosales tales como Lex Luthor, Brainiac, Doomsday, Bizarro, Mongul, Mr. Mixpitlic, Cyborg Superman, Metalo, Parásito, el General Soth, Maxima y Lobo. La maldad del universo se ve muy bien representada en los principales antagonistas de nuestro superhéroe. A mí me encanta Doomsday, su batalla con Clark fue legendaria y aunque Lex Luthor obviamente es el némesis de Superman, hay otro personaje en el universo de DC que siempre estará listo para la batalla final. Número 1. Así es, estamos hablando de Batman. El Caballero de la Noche creado por Bob Kane y Bill Finger tuvo su primera aparición en el cómic Detective Comics número 27 en marzo de 1939 y señoras y señores, estamos ante el superhéroe que tiene la mejor galería de villanos no solamente de DC sino de la historia del medio de los cómics y para prueba de ello el detective murciélago se ha enfrentado a rivales tales como el Joker, Gatúbela, el Acertijo, el Pingüino, Bane, Razal Ghul, el Señor Frío, el Espantapájaros, Poison Ivy, Harley Quinn, Cliveface, Arraelle, Hush, Dos Caras, Killer Croc, Talon, Punchline y Hugo Strange por mencionar algunos. Dejamos fuera villanos como el Sombrerero Loco, el Hombre del Calendario, Victor Sass, Deadshot, Man Bat, Ramatud, Black Mask, El Batman que Ríe y Firefly entre muchos otros. La complejidad de los perfiles psicológicos de los villanos del Vigilante Nocturno de Ciudad Gótica es inigualable y por supuesto que si cuentas con el mejor villano en la historia del género estamos ante el mejor superhéroe de todos los tiempos y este fue nuestro especial los superhéroes de DC Comics con los mejores villanos esperamos haya sido de tu agrado para ti quien sería el personaje triunfador esperamos tu poderosa opinión en la caja de comentarios para tener una mejor interacción te invitamos a suscribirte al canal y formar parte de nuestra comunidad si llegaste hasta aquí no fue por casualidad tú eres uno de nosotros y recuerda que todo esto lo viste primero aquí en fancasmanía hasta la próxima